¿Qué es la compra y venta de un vehículo usado? Cuando hablamos de compra y venta de un vehículo usado, lo importante a tener en cuenta es que si usted vende el vehículo, ese vehículo se vaya transferido, para evitarse futuros inconvenientes. Pablo Barragán está ahora con nosotros en esta nota de Mercado Automotor, allí en la esquina de Luro y Jara, donde se hizo la nota, y están tomando vehículos en consignación. Usted puede dejar su vehículo a la venta y sabe que de ahí se va transferido y usted se desliga de todo futuro problema. La nota con Pablo Barragán pidiendo vehículos en consignación. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, trabajando, ¿cómo vienen? ¿Cómo viene la venta? La verdad que la venta viene muy bien. Quería hacer hincapié en eso porque la sección usados ha tenido una evolución muy importante este último tiempo. Y bueno, nos queríamos enfocar en este caso en la toma de unidades en consignación para aquella persona que quiera vender su vehículo. Y quiere hacerlo de una forma rápida y segura. Que se acerque hasta acá, hasta la avenida Luro, el 5000 Esquina Jara. Y cuente con el asesoramiento nuestro. Y bueno, trayendo la unidad hasta aquí podemos revisarla y comentarles cómo serían los pasos a seguir. Bien, sin ningún tipo de compromiso. Vengo, hablo con Pablo Barragán y me dice cuánto vale mi auto, en cuánto me lo pueden tomar, cómo se puede vender, con la seguridad y el respaldo de que el vehículo de acá sale transferido. Sí, claro. Todas las operaciones que se hacen, los autos se transfieren de inmediato, dándole la tranquilidad a la persona que compra y a la persona que confió en nosotros para dejar su auto. Bien, perfecto. Así que están buscando vehículos en consignación. Si usted tiene ganas de vender su vehículo, acérquese a Luro Esquina Jara. ¿En qué horario? Estamos a partir de las 9 de la mañana. El horario es hasta las 13 horas. Ahora empezamos a hacer horario cortado, arrancamos luego a las 15, hasta las 18. Perfecto. Los sábados estamos mediodía. Bien. Y están también en redes y tienen su página de internet. Sí, tenemos siempre la página nuestra que es www.barragánicompanía.com.ar. Estamos en las redes con Facebook. También tenemos nuestra página de Instagram. Bien. Y nosotros hacemos publicaciones en todos los medios y su auto se va a ver expuesto, bien expuesto, vamos a decir. Bien, me parece fantástico. Luro Y Jara, Barragán y Compañía. Pablo Barragán con nosotros. Si tiene ganas de vender su auto, no duden en acercarse aquí, a esta clásica esquina. Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Los esperamos y, bueno, gracias por contar siempre con nosotros. 7-3